¿Qué es el gobierno de izquierda? ¿Qué es el gobierno de izquierda? El presupuesto de egresos que se entregará en los próximos días y ahí veremos de cuánto dinero dispone el nuevo gobierno, en qué lo utilizará y cuáles serán sus causas. Ya con eso sabremos bien a bien si Morena es un partido distinto, si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador será diferente o si será más de lo mismo. Amigos de público, gracias por vernos. Si les gustó el video, compártelo en sus redes sociales. Yo soy Esteban Illades, arroba Esteban guión bajo y es en Twitter.